Y hablando de la campaña, sigue la expectativa en torno al compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris, al otro número dos. Ahora sabemos que su equipo de campaña confirma que se han reunido con seis posibles candidatos. Y los aspirantes son el gobernador de Minnesota, Tim Walz, también el de Pensilvania ha estado en esas reuniones, Josh Shapiro, el de Illinois, J.B. Pritzker, el de Kentucky, Andy Beshear, el senador por Arizona, precisamente Mark Kelly, y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg. Todos tienen más o menos la misma edad de Harris, unos 50 años, 59 años o menos, y la mayoría la han acompañado ya en actos de campaña o apariciones públicas desde que Joe Biden se salió de la contienda.